que pedra ya lo ha dicho el veamos como es la calidad pausa y reproduce y pues nos quedamos aquí salimos del pinche video parece ser que graba bien vamos a jugar Onmio y Arena este ah comentaba que no estaba sudado porque me lavé la cara y el mono no no este porque el pinche video porque estoy usando un tratamiento capilar que es para el crecimiento facial de vello crecimiento y te encargo crecimiento de la cara la verga crecimiento de la cara no crecimiento de vello facial se llama minoxidil y me gustaba ver mucho el intro lo voy a bajar un poco porque bueno el juego lo voy a bajar ay esa madre estoy usando la pedra mojada espera loco espera esa es marica estamos grabando un fucking shit video ay pues vamos a ver que tal mi compilla que me revendice que si es efectivo y le traigo mojada porque pues no me he bañado nomas me lavé la cara con agua tibia me dijo el mono levantala con agua tibia va a ser los cambios radicales ahí está somos o no somos samuráis me lo verga espera el viejo esta madre esta muy grande yo digo que voy a desaparecer de aquí de la pantalla para que sea mejor nos vemos en el juego solamente ahí este usuario voy a cambiar de usuario porque ah no trebol ok he leído términos y condiciones porque ya he jugado con otra cuenta pero voy a empezar desde cero a ver este juego lo voy a empezar a jugar desde que será desde la segunda temporada la primera y segunda temporada y parte de la tercera temporada y dejé de jugarlo porque empecé a trabajar y quien escojo empecé a trabajar y pues me hice chambeador vamos a poner el trebol trebol 5 lives es como se llama el canal de youtube entonces como tiene un chingo vamos a ponerle 5 lives trebol 5 lives a huevo y pues si me empecé a responsabilizar en la chamba y pues últimamente no estoy trabajando tan de seguido trabajo con un tío y este Ibaraka Doji vos el Ibaraka bueno este voy a jugar a Jeremayong eso no lo entiendo la neta soy experimentado desde luego nos vemos en el campo que he cambiado firma un pacto de 7 días con Ibaraka Doji soy un chikagame samurai con capacidad de supervivencia y ataque elevadas me encantaría firmar un pacto de 7 días contigo si quieres luchar conmigo invócame no tiene un brazo este vato firmar pacto con Ibaraka Doji y a la verga soy un mago capaz de infligir daño mágico a distancia y explosivo pero mi defensa es relativamente débil si quieres conquistar el mundo conmigo invócame invocación invocaste a loli loli lolita lolita no me gusta el manjong 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 en la segunda temporada me han dado a este a este vato que pinta Rmash y al samurai blanco el samurai de aquí es blanco y negro y pues es tan chido estos skins porque si se juega bien con el samurai y me lo me lo van a porque es de ley esta no es usada esa hurraka no es usada karasu tengo poco juego con esta pues voy a probarlos voy a probarlos lolis bueno en este juego hay un chat chat de insultos soy basura dice este vato pero no nos interesa eso vamos a dar una breve vuelta por aquí esto es para compras no yo no yo no compro a mi regalen malen men porque soy pobre reclamar todo 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 parte igualada no puedo jugar parte igualada ah pero como dije que soy experimentado a lo mejor es una prueba con bots será pero luego la parte igualada es la mejor opción para que los unió y muestren su poder en hayan kyo tenemos preparados varias preguntas para ti si las respondes correctamente omitirás la etapa de entrenamiento y podrás participar en la parte igualada no olvides leer la pregunta con atención allá vamos pregunta 1 simulación de combate güey prefiero hacer el tutorial no me gusta leer como elemento de apoyo en el equipo cuando un tirador aliado consigue recursos en la vía inferior y tú estás en buenas condiciones cuál de las siguientes opciones es correcta que retroceda güey entre en la jungla del enemigo solo y quedarte ahí durante mucho tiempo entre en la vía central para seguir observando el minimapa cuando ayudar al jungla estoy medio chonte ¿no? como elemento de apoyo en el equipo el poliado consigue recursos en la vía inferior robarle al jungla seguir observando el minimapa cuando un enemigo desaparece en la jungla informar al compañero del equipo que yo haría eso güey entrar a la vía central para comprobar si puedes ayudar al chiquidami aliado si no voy a matar al chiquidami mientras el tirador aliado se recupera en el pozo 6.5 güey güey no mames siguiente vamos a la verga ay no sé nada soy un novato pregunta 2 simulación de combate ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta para un chiquidami de DPS? ¿qué es DPS? asesto los últimos golpes a los esbirros para obtener monedas obtengo primeros recursos para mí mismo creo que puedo acabar con ellos yo solo y me mantengo al frente del equipo provoco daño a los chiquidamis enemigos en una posición segura DPS güey no sé qué son los DPS pero estoy entre estos dos pero coño si es el último golpe te da monedas creo que puedo acabar con ellos yo solo y me mantengo al frente del equipo o sea que se trata de seguridad güey todos podemos exacto es lo que me quiere enseñar esto qué bueno que tome esta decisión y no hacer el tutorial pregunta 3 selección de conjunto si un chiquidami de tipo daño mágico se tapa con un enemigo con un gran poder de curación cuál de los objetos siguientes puedes usar para resistir el poder de curación del enemigo pues es esta ¿no? sí porque dice y aparte sanación reducida realmente dice luna de marjal no he cursado esa ninguna de estas tampoco creo que la he usado como chiquidami de tipo daño físico cuál de los objetos siguientes te puede ayudar mejor a mejorar el DPS y la capacidad de supervivencia de PC es daño yo digo que es de daño sin debilidad capacidad de supervivencia los peces son digo que este pero los peces son ahí voy a agarrar el pinche martillo son de 5 selección de un miyodo un miyodo puede proporcionar determinada bonificación de daño físico me lo hacía ataque pues es este no los penetración mágica wey estoy reprobadísimo wey se da miedo un miedo puede proporcionar determinada bonificación de estadísticas para los chiquidami cuál de los son mío yo siguientes no es adecuado para un chiquidami de tipo mágico órale wey es que no leí nomás leí lo último cuál de los hechizos siguientes necesarios para un jungla represión siguiente los chiquidami de apoyo ayudan a los chiquidami de dps a infligir daño en geyankyo cuál de los hechizos siguientes necesarios para un chiquidami de apoyo nunca usado un support wey nunca pero veo que utilizan este y estoy en incorrecto wey barrera y lazo wey órale wey chido wey casi superaste la prueba puedes intentarlo varias veces arriba esos ánimos no wey quiero jugar vamos a jugar apoyate chiquidami coop versus ia acelto de reino queda una sala pero esto es se empareja rápido porque somos los nobs o somos los bots mid voy a agarrar samuraya x a mi me gusta ir con esto wey con corrupción muchos me critican por jugar así con eso pero me vale madre superior solo supervivencia armadura superior solo supervivencia resistencia mágica apoyo supervivencia victorias bueno no es mucha gran la diferencia este pues allá vamos había emparejamiento ya casi la misma formación miren ojalá mi conexión no esté tan lento 1,2 estoy en el cuarto estoy bien a gusto en el aire acondicionado empezaremos con armadura con relante tintización esto es junglo o qué parece ser que es junglo voy a darle un poco aquí vamos a hacer esto muere que ataque a ti se va a ir que imbécil si no eres jungla pa qué chingado la juega tu puta madre no sabes jugar vas para el medio wey los magos son monos ni sé qué hacer a ver ay wey este pinche monito me va a quitar todo y ahí es nivel 2 y aquí la verga enfadoso esta es mi línea más lento lo hace que te mate la verga lo hace que te mate no ande jugándole ahí el samway se respeta compa ahí pa abajo a mí no me gusta encontrarlo así wey no me acordaba se tiene que modificar los controles viejo esto es más chido wey aquí ya muere compa te das cuenta aquí no estoy atacando al mono estoy atacando a la torre ese mono si no lo cagamos ya se va a regresar wey aquí a nosotros que mala suerte viejo se va a ir wey se va a ir era no fue por malo verga se va a recuperar sin como hacerlo se es trucha hijo de puta ay que fluchado tan feo mira aquí voy a apoyar y te mueres a la verga no se murió ni yo tampoco pero todo por jugar la verga wey no son bots wey pura verga que hubo a ver como este está regresando voy a limpiar su línea vamos a morir a mi los magos me quitan el fin me detienes yo me voy yo me voy que te matara el wey pura te curo pura esa wey samurai x tú puedes amigo ojalá te perro ay atira ay pa verlo eh wey a nivel 6 el perro se nalguea wey se nalguea bueno pues vamos a tumbar la torre pero yo a la verga vamos a matar al samurai esa monita vamos a acabar con ella a la verga hakai zareta aquí vamos a matar a esta mona ataca compa mi compa es bien compa jala jala tío no me voy porque no tengo más gana compa no traes nada puede tumbar puede tumbar el puto no se le ve mucho brillo no se le ve mucho brillo pero si de movimiento me voy a darle por atrás por la mera concha ahora compa vamos a meter pepe que malos somos ahhh jajaja yaaa, comértelo a ver a ver a ver a ver a ver no son bots voy a tumbar una torre abajo no me jodan mis compas tampoco son bots a ver aparte va 3 a 5 quítate bagosa no 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 vete retrocede te maten a la verga ahhh hermano que que tiro que bagosa tiro que van a querer tumbar aqui bueno me van a pelar la verga huy huy jajajajaj saareta mhm esa vez me encanta humillada ahhh bien el pinche samurai jugadion de mierda vente paca perro aqui te paralizo verga aqui en la pura torre te voy a paralizar la verga ahhh jaleese a la verga o el medio ok vamos a hacer una de las cosas bien viejo Se me hace raro que sean 7 minutos Estas negro Ya penetraron Machin Bot a la verga Penetraron Bot como si fuera Que bueno Ya estoy terminando Arriba pueden todavía los minions Estar empujando Machin Bueno, lo que viene esta mona pedorra Minions saben su trabajo ustedes por favor De su port no caen en la punta de la verga Uy, todo fue abajo wey Jalate perro Pero en ese caso A ver Se me viola tu pinche madre No, yo le doy el medio Plumitas me hacen los mandados Niña Tengo mano Chale wey Que se dejan matar por bots No, yo le doy el medio 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 Jalate Kuro Tiro wey Voy a robar jungla Porque mi posición es top Y ya está Ya está todo estraneado Como para que ganen Ahora jungla porque me da la gana la verga Todas las junglas vamos a recorrer Wey, nadie junglio Que verga porque está bien fácil Este mono wey La primera sangre Vamos a ver si estos Botcillos También están igual Pero aquí se junglaaron wey Está más rechoncho este mono Ay, déjame Ya, ya, ya Te emocionaste Árguese a la verga Me atoraron wey Me tumbaron top Ya Pero porque me estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo Me hileando Lo importante de esto Es divertirse, amiguito Cuando ya todo está ganado Te puedes dar el lujo de Divertirse y jugar en serio Me pelas la verga No me pelas la verga Este pinche ataque no quita ni verga Jaliste Pinche perro Ah, dos contra uno En serio ¿Ya se mataron o qué? Chichi Son bien nobs No ven el mapa Me necesitan a mí Ahí se ve que me necesitan Pero pues lo voy a dejar que No den todas las pendejas Que se les ocurra 16-13 Bueno, está muy bien Ahora sí Yo me voy a la verga Quiero sangrita Quiero sangrita Quiero sangrita Me vas a ir robando la junta Así sucesivamente Que ahorita Porque me topegan En el medio Con los vatos Aquí ahí Por eso me quitaron el chingo Por eso no hice el pulpiño Pero ya voy por el pulpiño Hasta el pinche mono Este pudeando pasa Pero no Primero Mejor pulpiño No, no le voy a ayudar No, no le voy a ayudar No, no le voy a ayudar Creo que ya se ha acabado Vamos a hacer pausa Así que Es el final De nuestro tiempo Ya que tenga más nivel Jugamos Las ranked Porque esto Si está muy fácil Sorte El pulpo es el que va a ganar Los tiradores son los que derriban muy rápido A los insectos estos A los bichos estos raros Quémalo, quémalo Ya hay dos eliminaciones Ya están limpiándolas Yo estoy jugando contra puro pendejo No me van a hacer caso para hacer el Orochi Dos en mid Nunca nadie hizo este Recogemos el sello Matamos a este Pinchy Dorama, Udama Saitama Udama ¿Cómo se llama esa manera? Dorama Bueno Vamos con un poco de velocidad Y puede que Les voy a ayudar Les voy a ayudar Esto también es tu neo Mona No había oli Verga Son como Como pelear contra dos tanques ¿Dónde vas, Joto? Ey, eso que fue No tengo mana Y nada Ya voy Ehh Ehh Jajaja 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 ¡Halo este perro! Logro Batler Master Commander Asistente Kraken Catcher Subiste a nivel Uy subí de nivel Que emocionante Nivel 3 Que bueno Nuevo logro Solo personal autorizado Asistente Tomate, tomate Bueno Pues yo digo que Salve la pantalla Yo creo que hasta aquí el videito de este compas Díganme Que quieren que juegue Que quieren que hable Sugerencias Tirado Tirado, tirado del piso La verga Yo quedé terminado porque pues Por ahorita Voy a tratar de levelear un poco Para desbloquear las partidas igualadas Y pues poder jugar ranked Y pues así no tiene tanto chiste Están muy fáciles Y ya vieron que pues Estuve trolleando Este Espero vean este video Vean los siguientes Y aquí vamos a andar Y pues Están saliendo pelito ahí Un minuto Y Estafa maestra No Mal que sale hombre No pierde nada con echarse Me enjunje Se me acabe la verga Este Like Suscribirse Y Díganme a las drogas Las drogas plebes Son malas Consumirlas Y más Pensar en ellas Me veo muy raro Porque Yo No acostumbro A Usar el pelo De esta manera Es un My new style In the world La monarquía Tenemos un mensaje Y aquí se hace 600 bolas Para mí Bueno Pues hasta aquí Y Nada Tengo un excelente día Positivamente Positivas Voy a Descargar Un juego El Clash Royale Ya lo he jugado también Pero Ese juego Si me ha sacado Una macizo Porque Si es Ah Ese juego Si está muy Pasa de verga Me da mucho coraje Jugar eso Me pone muy tenso Además Más que tengo Pinche tensión Hipertensión Y Intención nerviosa Ay me voy a morir Me va a parar el corazón Yo creo que si Hasta aquí va a estar ese video Y no se olviden De comentar Lo estúpido Y pendejo que soy Y Pues si Todas me han tocado un cigarro Y Pues así va a estar la cosa Yo soy Alex Ibarra Mi canal se llama Treble Five Lives Porque Se me pegó la gana Así es fácil Bye No se olviden de ver